Muy buenos días, iniciamos una nueva sesión virtual del curso de Inteligencia Artificial con el tema de Lógica Proposicional Bien chicos, hoy nos toca ver Lógica Proposicional Ok, entonces empecemos ¿Qué es Lógica? Vamos a hacer algo rápido, una explicación sencilla bien práctica para entender lo que vendría a ser Lógica Proposicional Empecemos con ¿Qué es Lógica? Va a ser el estudio de las reglas de razonamiento exacto Este tema, la Lógica, es un tema muy antiguo Entonces una parte importante de ella es la inferencia de conclusiones a partir de premisas O sea, la Lógica lo que se hace es llegar a conclusiones Que se utiliza el término de inferir Vamos a inferir conocimiento O en este caso, inferir premisas Pero al final vamos a llegar a una conclusión Y esa conclusión, ya vamos adelantando, es verdadera o puede ser falsa Bien, se utiliza en los sistemas expertos La Lógica ha sido pues, mantener todo su apogeo Y actualmente sigue funcionando ¿Por qué? Porque ya les comenté en clase Las computadoras tienen microprocesadores Y estos microprocesadores Son expertos en realizar operaciones lógica-matemáticas Entonces tenemos que aprovechar esa potencialidad que tiene el microprocesador Y pues, utilizar la lógica Muy bien Entonces se utilizan los temas expertos como un mecanismo de inferencia Para razonar a partir de hechos Para extraer conclusiones Repito, las conclusiones Al final que se llega es verdadero O es falso Muy bien Entonces, ¿qué es la lógica proposicional? Entonces, la lógica proposicional se ocupa de la manipulación de variables lógicas Que representan proposiciones Y ahorita vamos a ver qué son esas variables lógicas y qué es proposición Entonces, las proposiciones son enunciados u oraciones declarativas Que pueden ser verdaderas o falsas Aquí tenemos unos ejemplos de lo que son esas proposiciones Por ejemplo Juan es estudiante O Juan es un estudiante O Juan es el mejor estudiante O Juan es un mal estudiante ¿No? Entonces, es el ejemplo de una proposición Otro ejemplo Luis estudia derecho Es otra proposición María es atleta El libro es interesante Elena retornó de clases Se dan cuenta Estas son proposiciones Ahorita voy a activar Mi lapicito Acá está mi lapicito Muy bien Entonces ¿Por qué se llama proposición? Porque esta es una idea única La cual ya no se puede separar Porque si yo separo Por ejemplo aquí Vamos aquí El libro es interesante Entonces Si yo lo separo Es decir, el libro Pues Si tengo idea Que se trata de un libro Pero En este Si En este momento Yo quiero saber Si este Este Esta Supuesta proposición Que se llama El libro ¿Es verdadero o es falso? Cuando digo El libro Les pregunto A ver ¿El libro es verdadero o es falso? No hay forma de determinar O cuando yo digo El libro es Por favor Determinen ¿El libro es? ¿Qué es? ¿Verdadero o falso? No hay forma Pero si yo digo El libro es interesante Ustedes me ponen Si Verdadero Es interesante O alguno de ustedes Puede decir No Es falso El libro no es interesante Entonces Una proposición Fíjense Es un enunciado Una oración La cual Puede asumir Dijimos acá Un valor de verdad O un valor de fal De falsedad Muy bien Ya Toda una proposición Es aquel enunciado Que puede ser O Puede ser verdadero O falso Independientemente De la cantidad de palabras Pero específicamente Tiene que ser bien pequeña Que guarde solo una idea Tienes una posición simple Que guarde Una idea Entonces Para que me sirve Esta lógica proporcional Justamente Para poder representar Estas proposiciones Y asignarle un valor De verdad En este caso Verdad O falso Ya En todos estos casos Yo puedo determinar Si es verdad O falsedad Por ejemplo Juan es estudiante Alguien dirá Falso Luis estudia derecho Alguien dirá Si Verdadero Estudia derecho María es atleta Alguien puede decir Si María es atleta Yo la conozco Verdadero El libro es interesante De la misma manera Y en el caso Elena retornó a clases Alguien puede decir No Elena no retornó a clases Falso Entonces Una proposición Repito Es eso Sigamos Aspectos de una lógica ¿A qué se refiere? Entonces Cuando nosotros Hablamos de proposiciones Vamos a hablar Justamente De la representación De estas Proposiciones Que yo tengo aquí Como enunciado Si yo meto Hasta la computadora Pues la computadora Nunca me ha sido Es verdadero falso Porque Empezando la computadora Tiene que averiguar Quién es Juan Quién es Estudia Y este Juan Es una palabra Quién representa Presenta una persona La palabra es Es un verbo O sea Un montón de cosas Pero si yo Hago la representación ¿Ya? ¿Ya? De esas proposiciones Entonces Cuando hablamos de Aspectos de una lógica Se trata De que yo Esta proposición Simple o atómica Las que tenemos aquí ¿Ya? Yo las puedo Reemplazar por letras ¿Por qué las reemplazo Por letras? Ya les dije Porque si yo mando El término O esa frase O esa oración O ese enunciado Tal como está La computadora No lo va a entender Lo que la computadora Si entiende Es a nivel de lógica Que es pues Operadores O proposiciones Y con conectores Entonces ¿Qué es ese aquí? Lo que se hace Es que se representa O se reemplaza Esas proposiciones Por ejemplo Aquí hay más proposiciones Por ejemplo Digo Hace calor Es una proposición Que yo puedo determinar ¿Es verdadero o falso? Hace calor Por ejemplo Ahorita Está haciendo calor Yo puedo decir verdadero Hace frío Pues no Es falso Está lloviendo Es falso Porque ahorita No va a estar lloviendo ¿Es un día agradable? Si es un día agradable Es un día caluroso Entonces fíjense Cada una de estas proposiciones Yo les puedo asignar Un valor de verdad Esa es una proposición Entonces ¿Qué se hace aquí La lógica proposicional? Pues A esta proposición Se le asigna Una letra Una letra Que representa A esta proposición Ya Entonces Tengo yo los enunciados Las oraciones Y yo tengo que hacer El proceso de Reemplazar Esa proposición Por letras ¿Por qué lo reemplazo Por letras? Porque la lógica La computadora Si va a poder Llegar Inferir Conocimiento Inferir A partir De estos De estas letras ¿No? Muy bien Sigamos Entonces Ahí vienen justamente Las proposiciones Compuestas O complejas ¿Qué es una proposición Compleja? En este caso Ustedes se dan cuenta Tengo proporciones Simples De estas proporciones Simples Si Las entiendo Pero Si yo requiero Inferir Conocimientos Supongamos Quiero hacer un sistema Detector de enfermedades Un sistema Diagnóstico Un sistema De Test vocacional Entonces yo no voy a trabajar Con una proporción Voy a trabajar Con un montón De proporciones Muchas proposiciones Entonces Para eso Se requiere Justamente O se conocen Lo que son Las proporciones Complejas ¿Qué son las proporciones Complejas? Pues O compuestas O moleculares Se construyen A partir de Combinaciones De proposiciones Simples Utilizando Operadores Válidos ¿Y cuáles son Esos operadores? Pues los famosísimos Conectores Lógicos Ya ustedes Ya los deben conocer A nivel de la lógica En este caso Vamos a utilizar Nosotros O existen cinco Pero las que más Vamos a utilizar Son cuatro Pero son cinco Muy bien ¿Cuáles son esas? Por ejemplo Tenemos Conjunción La conjunción Se representa Con este símbolo Está aquí Un ratito Un ratito Ahí está Ahora sí El lapicito No me respondía Entonces tenemos La conjunción Se representa Con este símbolo Una V invertida Realmente Nosotros lo podemos Llamar I La letra I Conjunción es I O a veces En inglés Podemos encontrar Antes O sea el operador I También tenemos El otro operador O conector Que en este caso Vendría a ser Disyunción La disyunción Es una V Una V Y representa Lo que vendría a ser O O Ya el operador O O en inglés También se conoce Como OR Inclusive a nivel De lenguas de programación También se utiliza Luego tenemos La negación Cómo negar Una proposición O sea es negación Negar una proporción Se simboliza De esta manera O en alguna bibliografía Podrán encontrar Pues esto La tilde O lo que dicen El sombrerito de la ñ La tilde O encontrar este símbolo ¿Qué es esto? Pues la negación Es no O en inglés Not El otro Conector O operador Es la implicación O implicancia Que también En otras bibliografías Le pueden encontrar Como condicional ¿Cómo se representa? Pues se representa Simbólicamente Con una flecha Ya una flecha Hacia la derecha Y pues A nivel de lenguaje Nosotros podemos decir Que es implica Ya A implica B Algo así Implica O una condicional Y esto generalmente Se habla pues Bueno No en inglés No sé en castellano Esto debe estar acá Con el sí Entonces Disculpen Esto debe estar acá Sí entonces Es el sí entonces Luego tenemos Lo que vendría a ser La equivalencia O la bicondicional Que es Las flechas A los ambos extremos Que implica pues Sí y solo Sí Entonces Vamos a utilizar Estos operadores lógicos Para hacer la unión De esas proposiciones Simples Y generar Proposiciones Complejas O más O compuestas Porque Todo lo que viene Para adelante Utilizamos puras Proposiciones Complejas Muy bien Entonces Aquí tenemos Ejemplos De las proporciones Complejas Por ejemplo Yo puedo decir Hace calor O hace frío Si en este caso Hace calor Hace calor Es la proporción Que está representado Por P Y hace frío Representa Con la proporción Q P es hace calor Y Q hace frío Yo quiero representar Esta proposición Compleja Y lo que hago Pues utilizar Este P Que aquí está Hace calor Y o Lo reemplazo Por el Conector Con este símbolo ¿No? Y le pongo Q Entonces Hace calor O hace frío Yo lo voy a utilizar De esta forma Que es la forma En este caso Una proporción Compuesta Vamos a otro ejemplo Dice Si hace calor Entonces No hace frío En este caso Aquí tenemos El famosísimo Si Entonces El si entonces Significa que Si hace calor Entonces nuevamente Hace calor Está representado Por P Y aquí existe Otra fase Que dice No Entonces Muy bien Que el no Está representado Con este símbolo Y hace frío Está representado Con la letra Q Entonces Si hace calor Entonces No hace frío Si P Entonces No Q ¿Ven ahí La forma Que tenemos Como lo representamos A nivel de Proposiciones Muy bien Veamos otro ejemplo Un poco más grande Dice Si Vamos siempre Que ustedes vean Esa palabrita Si Eso ya está implicando Que es una Bueno Una redundancia Una implicancia Ya Que acá hay una implicancia Si hace calor Y Ya vamos Fíjense Vamos leyendo Y vamos identificando Y No Está lloviendo Implica Ya Te le implica Fíjense Implica Esto Es igual Que Entonces Entonces Si hace calor Y no está Lluviendo Implica Es decir Entonces Implica Está lloviendo Lo vamos a representar Con R Para no duplicar Lo que dice acá Hace frío Que lo estamos representando Como Q Y aquí vamos a representar La R Ahí está lloviendo Y Un día agradable O es un día agradable Lo vamos a representar Con S Entonces Como se lee Si Hace calor Y no está lloviendo Implica Que Ya Es un día agradable O sea P Y No R Entonces S Fíjense Lo que se hace En la lógica Proporcional O la proporción Las proporciones Complejas Realmente son Esta Este es el enunciado Y esta es la forma De Representación Ya Es la forma De representación Uy Disculpen Se me ha movido Ya está Ya Es la forma De representación Listo Ahí tenemos Entonces A lo que nos interesa A mí O lo que nos interesa En este tema Es que Dado un enunciado Ustedes Tengan la capacidad De convertirlo A una Proposición O a formalizarlo Ya A formalizar El término que a veces Se utiliza Muy bien Sigamos Entonces Estas proporciones Que tenemos aquí Generalmente Hemos visto Que se resuelven Utilizando Tablas ¿Ya? Tablas de verdad Y si el significado De una oración Compleja Se obtiene Del significado De cada una De sus partes Se obtiene Los valores De cada función Con una tabla De verdad ¿A qué se refiere? Porque al final Lo que se Seguimos reduciendo Un poco Yo les decía Que aquí A nivel de lógica O a nivel De proposición Pues una proposición Sea cual sea Al final Yo tengo que determinar Si es verdadero O falso Entonces cuando es Una sola proposición Es fácil determinar Si es verdadero o falso Pero si yo Tengo Proposiciones Un conjunto De proposiciones En este caso Aquí Entonces P o Q Yo tengo que determinar Esto si es verdadero O es falso Esta P Entonces no Q Yo también Tengo que determinar Si es verdadero O es falso Y lo mismo de aquí P Y no R Entonces S Yo tengo que determinar Un valor de verdad O falsedad Ya Repito Todo lo concerniente A la lógica proposicional Implica que al final Yo tengo que determinar Siempre un valor de verdad O falsedad De esto Entonces una de las técnicas Que se utiliza Es la utilización De Tablas de verdad Donde cada uno De los elementos Vamos rápidamente Por ejemplo Tengo P y Q Entonces P y Q Generalmente se representa Con falso 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 Verdadero Verdadero Falso Y verdadero Verdadero Son dos En este caso Dos proposiciones Y como son dos Generan cuatro combinaciones F F Perdón Falso 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 Verdadero Verdadero Falso Y verdadero Verdadero A partir de esos Yo puedo generar Todas las combinaciones Si yo niego P Negar P Implica que A este valor de falso Yo lo convierto En verdadero Y si es verdadero Yo le aplico falso Perdón Negación Se vuelve falso Aquí en el operador Aquí en el operador O conector Antz O conjunción Pues implica que Es verdadero Solo cuando O por dicho No solo Es verdadero Cuando Ambas proposiciones Son verdaderas Por eso acá Todo es falso 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 Y el único Que es verdadero Es aquí En el caso De la disyunción Que es esto Vamos a marcar Esta es la disyunción En el caso La disyunción Solo es falso Cuando ambos Son falsos Porque la disyunción Es el operador O Solo uno de ellos O ambos Tienen que ser verdadero Para que sea verdadero Entonces solo es falso Cuando ambos son Falsos Y en más casos Todos son Verdaderos En el caso De la implicancia El valor de verdad Pues se obtiene A partir de la Su propio nombre Le dice La implicancia Solo es falso Cuando el primero Es verdadero Ya Y el segundo Es falso Solo en este caso Es falso Ya Solo en ese caso ¿Por qué? Porque a partir De una verdad Yo no puedo Concluir algo falso Por eso este caso Es falso Y en el más casos Si es verdadero Y en el caso Del si Y solo si Implica que Ambos tienen que ser Iguales Independientemente Del valor Que sea verdadero O falso Ambos Van a ser Verdadero Y en los demás casos Falso Ya Ambos iguales Y termina siendo Verdad Entonces Yo puedo utilizar Mi tablita de verdad Para encontrar Pues Al final Aquí El valor de Verdad Es una técnica Pero en este caso En este curso No se utilizan las tablas de verdad Simplemente es como referencia Para que yo pueda resolver Esto Utilizando mis tablas de Verdad ¿Ya? Entonces En este Tema De lo que es lógica proporcional Al final Lo que nosotros queremos Es hacer una demostración Demostrar O llegar a una conclusión De verdad O falsedad ¿Ya? Pero aplicando propiedades ¿Ya? Y algunas reglas ¿Ya? Algunas propiedades Y reglas Que vamos a tener Aquí tenemos Las principales propiedades Además Si No se preocupen Cuando se da La práctica O el examen En este caso Se les da Esas propiedades ¿Ya? Conozcámoslas rápidamente La primera propiedad Es la supresión De la implicancia Su propio nombre Dice Suprimimos Esta implicancia Esta implicancia Que está aquí Nosotros queremos Deshacernos De esta implicancia Porque ahorita Vamos a ver Que cuando se resuelve Si infiere conocimiento Lo que se hace Es utilizar La forma De cláusulas Entonces nosotros Tenemos que tener Cláusulas Para poder Resolver O inferir Conocimiento Y No Debe existir Implicancia Entonces queremos Deshacernos De esta implicancia Entonces aplicamos La supresión Que si nosotros Tenemos Esta forma P Entonces Q O P Implica Q Es equivalente A decir No P O Q Entonces Si nosotros Vemos esto Podemos fácilmente Convertirlo Cambiarlo A su equivalente Que tendría Ser esto Ya Por eso se llama Supresión de la implicancia Suprimo la implicancia El otro es El ley de Morgan Que es la ley de Morgan La ley de Morgan Pues Implica Que si yo tengo Una negación Porque al final Para poder hacer Una demostración Yo tengo que tener Proposiciones Sueltas Si complejas Si pero Tienen que estar sueltas Si Puede existir Paréntesis Si pero no En este caso Fíjense Esta negación Está afectando Ambos Lo que tengo que tener Son proposiciones Sueltas Por ejemplo Acá En el primero Yo tengo una Proposición aquí Y aquí otra Proposición Están sueltas No están Unidas con nada Están sueltas Y lo mismo aquí En este caso Esta negación Está afectando A los dos Todo es una Proposición No tienen Tienen que estar sueltas Entonces si yo tengo Una negación La ley de Morgan Dice si Yo tengo una negación De una Conjunción Entonces Esto es equivalente A la Disyunción De la negación De cada una De esas proposiciones En este caso El paréntesis Entonces Leía es eliminar Ese paréntesis Ten sueltos O deshacernos O ver la forma Porque al final La idea es demuestrar Entonces Si yo tuviera De esta manera O de esta manera Implica que Este Afecta aquí Fíjense ¿Cómo se aplica esto? Pues Este R Está Haciendo La disyunción A todo esto Entonces ¿Qué hago? Se aplica pues Que este Q Perdón Este P Disyunción R Por eso P Disyunción R Y luego Agarro el siguiente Símbolo Y digo Q Disyunción R Q Disyunción R Y lo mismo ocurre En el otro caso Entonces Si yo tengo Esta operación Perdón Esta proporción Compleja Yo la puedo Cambiar Convertir O es equivalente A esto Por si acaso Esto es de ida y vuelta Que implica Que si yo tengo así Yo puedo convertirlo A esto Y si yo tengo De esta manera Yo puedo convertirlo Aquí Porque al final Simplemente es una equivalencia Que yo lo puedo representar De esta manera O lo puedo representar De esta manera Ambos Son equivalentes ¿Ya? Muy bien Estas son las propiedades Que ustedes deben conocer Son las más básicas Que existen Y las vamos a utilizar Para hacer el proceso De demostración ¿Qué es demostración? Pues encontrar un valor De verdad O una falsedad De una proposición X Muy bien Sigamos Luego tenemos Lo que vendría a ser Las reglas de inferencia Entonces aquí hemos visto Las propiedades Propiedades que nos permiten No simplificar Sino encontrar Un equivalente ¿Ya? Convertir Sino en implicancia Quitar la implicancia Volverla en conjunción Y bueno Dependiendo de lo que queramos Vamos convirtiendo Muy bien Y aquí tengo Las reglas de inferencia Existen dos reglas De inferencias Básicas Que vamos a utilizar O son las dos principales Que vamos a utilizar En este tema Que nos va a ayudar A inferir ese conocimiento A llegar a una conclusión Entonces tenemos Primero la regla de inferencia Del modus ponens El famosísimo modus ponens ¿Ya? Fíjense ¿Qué consiste? Dice Si se cumple Dice Si se cumple Que A implica B Acá está A implica B Si se cumple Cuando yo digo cumple Implica Que yo tengo esta ¿Ya? Inclusive esta Fíjense Esta aquí Que es esta Inclusive tiene ese equivalente Si tengo esta O esta Cualquiera de los dos Fíjense Yo puedo aplicar Entonces Esta implicancia A o B Dice Y es cierto A Entonces me está diciendo Que si yo tengo esta regla O tengo Esta proposición Compuesta O proposición compleja Y yo sé que este A Yo sé que este A Es cierta O sea que implica Que es verdad Así tiene que ser Hablando claro Que A sea un Hecho Si yo tengo Que A implica B Y yo sé que A Es verdad O también se le conoce Que A es un hecho Porque es verdad Y cuando es un hecho Es porque es verdad Dice Entonces B es cierta Entonces yo concluyo Que este B Es verdad Entonces se dan cuenta Estas reglas de inferencia Justamente me permiten eso Inferir conocimiento Entonces Inferir Si yo tengo esto Si yo tengo Dos proporciones Y tienen esta forma Y yo sé Y yo sé Que A es verdad Entonces yo puedo Concluir O inferir Que B es Verdad Ya es una regla Que se utiliza Es la que vamos a utilizar A cada momento Es una regla Que vamos a utilizar Entonces Aquí hemos determinado Que B es verdad Ya les dije Cuando hablamos de inferencia Implica que yo tengo Una proposición Un conjunto de proposiciones Y al final El objetivo es Llegar si una proposición Es verdadera O es falsa Es verdadera O es falsa Muy bien Regla de inferencia De resolución Que es esta regla De inferencia De resolución La regla de inferencia De resolución Es similar A la anterior Mantiene la misma Lógica Pero en este caso Ya tiene más Operables ¿Qué dice? Dice Si Si Ambas X Disyunción Y O X O Y Hasta no X O Y Y No Y O Z Son ciertas ¿Qué me está diciendo? Si Ambas Si sé Que ambas Ahí falta un Q Este es verdad O sea Todo es verdad Y todo esto Que acá es verdad Yo sé que todo esto es verdad Y todo esto es verdad Fíjense A diferencia de la anterior Acá solo era uno O sea A es verdad Pero en este caso Estoy indicando Que este par Esta proposición Compuesta O compleja Es verdad Y esta proposición Compleja es verdad Entonces Yo puedo Que dice acá Entonces Esta proposición X O Z También Es verdad Esta proposición Es verdad Si yo sé que esta Y esta es verdad Entonces yo puedo inferir Que esta es verdad Y fíjense Esto vamos a verlo ahorita Pues que si yo tengo Y esta proposición Lo que generalmente se hace Es que tú veas Ah bueno Acá tengo Y Y acá tengo No Y Entonces con Y Y no Y Se eliminan Y te queda X O Z Fíjense X O Z Entonces Vamos Con esta Entonces Valor de Verdad Estas dos propiedades Las vamos a utilizar Mucho Ya El ejemplo Que vamos a ver Ahorita Va a ser de esta primera Pero el otro Pues es casi similar Que también está En las diapositivas Vamos a poder revisar Si nos quería Esto se va a largar un poco Sería ya Para un posterior video Pero Entendiendo esta primera parte Más que Suficiente Muy bien Sigamos Entonces ya Ya nos dimos cuenta Que aquí Como se demuestra La regla básica De como Hacer una demostración Es Aplicando generalmente La regla de Modus Pons Que es eso Pues es la regla De inferencia De resolución Es la forma de resolver Como se Como se hace El problema de resolución Utilizando estas reglas De Inferencia Como yo solución Aplicando mis reglas De Inferencia Muy bien Ahora Perfecto Acá viene una propiedad Vamos a explicar Ya Antes de entrar A este temita De Contracción Mientras Revolución Voy a regresar acá Y explicar algo Entonces La idea de acá Principal Es que Para resolver Un problema De este tipo De lógica Lo que se hace Es hacer Inferir Lo que se hace Es inferir Se infiere En base A estas dos reglas La regla De Modus Pons Y la regla De Resolución ¿Ya? Que vendría a ser Esta La regla De resolución Entonces ¿Cómo es que Se resuelve? La idea Es que Se da Un enunciado ¿Ya? Se da un enunciado Se dan unos hechos ¿Ya? Donde está Perdón Se da un enunciado Donde están Las reglas Y los hechos Y luego Se solicita Que se demuestre Algo ¿Ya? Que se llegue A una conclusión De algo ¿Ya? Un objetivo ¿Ya? Entonces Aquí El tema siguiente Que vendría a ser Contradicción Mediante resolución Justamente Es eso Yo tengo un conjunto De proposiciones ¿Ya? Y me piden Demostrar Una proposición ¿Ya? Entonces Si vemos aquí ¿Qué dice? Si tenemos un conjunto De proposiciones Yo tengo un conjunto De proposiciones Que vendría a ser Las reglas Y los hechos ¿Ya? Dice A1 A2 A3 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 A4 A3 A4 A6 A4 A3 Entonces, se debe cumplir que a todas las proposiciones, la conjunción de todas las proposiciones A implica la proposición B, sabiendo claro que todas estas son verdaderas y puedo concluir en B. Entonces, si B será verdadero, dice así, B será verdadero si A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub n son verdaderas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente demostrar que todas esas son verdaderas, entonces automáticamente se deduce que B es verdadero. Entonces, podemos decirles que está acá abajo. Dado todo este conjunto de propiedades que yo tengo aquí, este conjunto de propiedades que yo tengo aquí, todas ellas son verdaderas, entonces, dada la proporción B, yo puedo concluir que esto es verdadero. Concluir, porque ya les dije, al final el objetivo de la lógica proporcional es que yo llegue a un valor de verdad o un valor de falsedad. Al final se demuestra o se concluye, pero al final debo llegar a ese valor de verdad o falsedad. Muy bien, hasta ahí creo que se entiende. Muy bien, pero ¿qué ocurre aquí? ¿Cómo hago ese proceso de demostración? ¿Cómo demuestro? ¿Cómo concluyo que B es verdad? ¿De dónde sale? Hay una técnica que en este caso se llama contradicción mediante resolución. ¿Qué se hace? Lo que yo quiero demostrar o concluir lo voy a negar. Entonces, ¿dónde sale esa afirmación? Lo primero que se hace es que negaremos ambos extremos y se mantiene la igualdad. Fíjense, a esta igualdad que está aquí, ¿qué pasa si esta proporción yo la niego aquí y la niego aquí? No pasa nada, al final la igualdad se mantiene. Es como cualquier número, cualquier igualdad, yo quiero, multiplico o le sumo cualquier elemento a esa igualdad, pues el valor se mantiene o la igualdad se mantiene. En este caso, lo que yo hago es, o en este caso lo que hice, ¿no? Yo lo que hago. Se niega ambos. Niego esto y lo que era verdad lo niego. Se vuelve falso. Y acá, negación. ¿Qué hago aquí? Como aquí existe una negación, yo no puedo tener esta negación. Yo le aplico la propiedad de supresión de la implicancia. Primero, aquí tengo una implicancia. Les dije, cuando nosotros demostramos, queremos demostrar la implicancia. Si tengo una implicancia, no se puede realizar la demostración. Tengo que volverla, cambiarla. Entonces, ¿qué hago? Suprimo esta implicancia. Viendo las propiedades, pues, retrocedemos rápidamente. Aquí está la propiedad. Ups, me salteó mucho. Acá está. ¿Cómo se hace? Pues, niego el primero y le pongo la disyunción del segundo. Entonces, le damos aquí y hago lo mismo. Disyunción de la negación del primero. Fíjense, he negado el primero más el segundo. ¿Qué más puedo hacer aquí? Fíjense, tengo doble negación. Como tengo doble negación, perdón, disculpen. Tengo una negación de todo esto. Aquí empieza el corchete y acá termina. Tengo en esta negación. ¿Qué propiedad aplico ahí? Aplico la propiedad, la ley de Morgan. ¿Qué es la ley de Morgan? Pues, este símbolo afecta a ambos. Y lo que era disyunción se vuelve conjunción. Entonces, si yo aplico aquí negación, negación más negación, se van los dos. Y esta negación afecta aquí, vendría a ser no B. Y lo que era disyunción se vuelve conjunción. Listo. Y al final me queda esto. Entonces, fíjense. Al final, aquí he llegado a que tengo una conjunción de todos los elementos, de todas las proposiciones. Y esta proposición, la que quería demostrar, fíjense, se ha vuelto, se ha negado. O sea, está negado. Y cuando yo niego esta proposición B, el resultado es falsa. Entonces, esta es la propiedad. Esto es lo que es, en esencia, la contradicción mediante la erupción. ¿Qué implica contradicción mediante la erupción? Que yo a la propiedad que yo quiero, o a la proposición, perdón, que quiero concluir o demostrar, la voy a negar. El resultado debe ser falsa. ¿No? Muy bien. Aquí está. ¿Qué dice? Entonces, si consideramos ahora el conjunto de proposiciones, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a hasta la negación, debe, mediante la aplicación de la regla de inferencia de resolución, ya, las reglas de inferencia que nos permiten contar la resolución, se llevará a conclusiones contradictorias. Fíjense, contradictorias falsas o cláusulas resolventes vacías. ¿Ya? O me voy a quedar sin nada. Muy bien, voy a llegar a una contradicción. Algo falso o al final no voy a tener nada. Algo vacío. Entonces, se utiliza la resolución para demostrar que la negación de una sentencia verdadera es inconsistente con el conjunto de sentencias verdaderas. O sea, hablando claro, si yo quiero demostrar que una proposición, aquí, si yo quiero demostrar que esta proposición B que está aquí es verdadera, lo único que tengo que hacer es incluirlo como un hecho, ¿ya? Volverlo en falso. Aquí está, volverlo en falso. Y al final lo que debo de tener es llegar a un valor de falsedad. Si yo digo un valor de falsedad, pues eso implica que es verdad. ¿Ya? Claro. Fíjense, ¿por qué se llama contradicción? Porque al final llegó algo falso, y si llegó un falso, pues es porque es verdad. ¿Ya? Si llegó algo falso, es porque es verdad. Pues dice contradicción, porque al final el objetivo es que yo llegue algo falso, y si llegó algo falso, pues estoy demostrando que es verdad. ¿Ya? Se llama contradicción. Resumiendo, pues se resume en esto. ¿Qué dice? Haciendo una demostración mediante contradicción, o sea, ¿qué es la idea al final? Demostrar con la contradicción, establecemos la verdad de la sentencia. Fíjense, lo único que tengo que hacer es negar esa proposición que quiero demostrar, y si llego a una contradicción, será verdad. Repito, si yo quiero demostrar o concluir que una proposición es verdadera, lo único que yo tengo que hacer es incorporar esa proposición a demostrar en el conjunto de hechos, y llegar a una contradicción. Si llega a una contradicción, entonces es verdadera esa proposición o la sentencia. Entonces dice, la contradicción de una sentencia mediante interrupción se opera de esta manera, dice. ¿Qué se hace? Tres pasos simples. En todo lo que he explicado se resumen estos tres pasos. Convertir la sentencia en forma, fíjense, esta es importante, forma de cláusula. ¿Qué es convertir una sentencia en forma de cláusula? Pues que esa cláusula o esa proposición sea una disyunción. Repito, al final es que yo tenga una proposición compuesta por disyunción. Una proposición de disyunción, o sea, una disyunción de proposiciones. Es lo primero. Ahorita vamos a ver en qué consiste esto de forma cláusula. Ahorita vemos a qué se refiere. Lo segundo. Agregar en forma de cláusula la negación de la sentencia a ser probada. Porque al final yo tengo que probar algo o concluir algo, se la niega. Ahorita también vamos a ver con el ejemplo a qué se refiere. Muy bien. Luego dice, buscar una contradicción con el conjunto de sentencia. Al final la idea es encontrar una contradicción. Bien. Muy bien que he explicado en teoría, pero vayamos al ejemplo. Porque al final la idea es que con un ejemplo entendamos mejor todos estos términos. Que en teoría sé qué será. Muy bien. Vayamos al ejemplo, que es la parte de mí que más me gusta. Muy bien. ¿Qué se refiere a este ejemplo? ¿Qué dice el ejemplo? Están las dispositivas. Vamos a explicarlo bien bonito para que se entienda. ¿Qué dice? Dice, un robot es capaz de levantar un bloque. Un robot es capaz de levantar un bloque. Si, dice, la batería del robot está cargada. Si la batería del robot está cargada. Y el bloque a levantar tiene el peso adecuado. Ese es el enunciado que nos están dando. Un robot es capaz de levantar un bloque. Si, dice, la batería del robot está cargada. Y el bloque a levantar tiene el peso adecuado. Vamos adelantando. Esta es la regla que nos da. Esta vendría a ser la regla. Siempre en un problema que se les da, cualquiera sea, siempre hay una regla. Y este, en este caso, es la regla. Muy bien. Lo segundo. Dice, en este instante, en este instante, dice, el robot sabe. Fíjense, esta palabrita sabe. Y al decir sabe, es porque es un hecho. Este sabe lo convierte en un hecho. Entonces, esto vendría a ser hechos. Aquí hay varios hechos. Son hechos. Reglas y hechos. Muy bien. Dice, en este instante, el robot sabe que la batería está bien cargada. Y que no puede levantar el bloque que tiene enfrente. Fíjense, el robot sabe que la batería está bien cargada. Sabe que está cargada. Y que no puede levantar el bloque que tiene enfrente. No sabe. ¿No? A lo mejor dicho, no puede levantar. Perdón. Y al final, ¿qué tengo que concluir? ¿Qué tengo que demostrar? En este caso, ¿qué tengo que justificar? Justifique. Si la siguiente conclusión es cierta. Si hablo cierta, esto implica que tengo que demostrar que es verdad. ¿Qué tengo que demostrar que es verdad? Que el bloque no tiene el peso adecuado. Para nosotros, como humano, es sencillo, ¿no? Si el robot no puede levantar, mejor dicho, tiene la batería bien cargada y no puede levantar. ¿Por qué no puede levantar? Bueno, porque el bloque no tiene el peso adecuado. De pesar mucho, ¿no? El pozo no puede levantar. Entonces, el bloque no tiene el peso adecuado. Entonces, yo tengo que demostrar que esto es verdad. Demostrar que esto es verdad. Independientemente de que exista un no. Un no. Yo tengo que demostrar el valor de verdad o demostrar esto. O sea, tengo que llegar a esta conclusión. Independientemente de que hay negación, yo tengo que concluir esto. Llegar a esta conclusión. Que esto sea verdad. O llegar a esta conclusión. Llegar a esa conclusión. Muy bien. Listo. Llegar a esta conclusión. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo se resuelve? Vayamos. Pues aquí hay un resumen de cómo se resuelve. Aquí está la estructura de resolución. Para mantener un orden. Entonces, a mí me gusta ordenar. De esta manera que en la práctica, en el examen, cuando tomo resuelve. No tengamos ese problema de que pongamos lo que pongamos. Y al final digan, profe, ¿por qué me puso baja nota? Si está la resolución. Pero digo, está mal. Está mal resuelto. O sea, el procedimiento está mal. Entonces, esta es la estructura que debe tener, por favor. Es la forma ordenada. Y esta forma ordenada nos va a ayudar mucho. De esta manera que podamos resolver. Y es bien sencillo. O sea, cada uno de los pasitos son bien sencillos. Pero me permite mantener el orden. Y ver que se sigue el procedimiento. Y que sea ordenada. Este es como un algoritmo. Una estructura de un algoritmo. Muy bien. Ahí vamos a resolver el problema. Entonces, mantengamos esta estructura. Y vamos a ver que es bien sencillo. Primero. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, representar. Muy bien. Vamos al ejemplo. Utilizamos aquí, bueno, mi hojita. En este caso, estamos con el tema de... Cambiamos acá de color. Lo hacemos muy rapidísimo antes que nos alargue. Estamos con el tema de... Lógica. Y estamos viendo, pues, acá un ejemplo. Es un ejemplo del... Un ratito, ratito. Estoy escribiendo feo. ¿Ejemplo de quién? Del robots. ¿Ya? Muy bien. Estamos con el ejemplo del... Robots. Acá le vamos a... Reducir el tamaño. Muy bien. El ejemplo del... Robots. Perfecto. Muy bien. Pues venimos para aquí. Y ahí tenemos. Muy bien. Vamos a... Muy bien. Vamos a hacer lo que nos dice aquí. Dice, representemos los hechos por proporciones. Lo primero que tenemos que hacer es representar los hechos. Representar los hechos. Vamos aquí. Representar los hechos. Representar... Los hechos. ¿A qué se refiere eso de representar los hechos? Pues la representación de los hechos no es más que... Decir, muy bien. Como la lógica... Aquí yo tengo un enunciado. Este enunciado la computadora no le entiende. La lógica no entiende. Esa es... Este enunciado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que convertirlo a... Proposiciones. Muy bien. Vayamos a proposiciones. ¿Qué es lo primero de esa representación de los hechos? ¿Y qué es esa representación? Pues... Lo que les dije. Ponemos un P. Representamos. Muy bien. Buscamos en este enunciado proposiciones simples. Una proposición simple vendría a ser un hecho. En este caso dice... Y estamos a leer. Dice, un robot es capaz... ¿Un robot de ser o no porción es verdadero o falso? No se puede determinar. ¿Un robot es capaz? Un robot es capaz... ¿Es verdadero o falso? Bueno, dependiendo hasta qué punto es capaz. ¿No? Luego dice, un robot es capaz de levantar. ¿Hasta ahí? ¿Vendría a ser una proposición? Sí. Dice, un robot es capaz de levantar. Entonces preguntamos, ¿es verdadero o falso? Pues... Podemos decir que sí, es verdadero o es falso. ¿Podemos determinar esto como una proposición? Sí. Lo hacemos. Pero el detalle está que después tengamos aquí. Dice, un bloque. Este pedacito que me queda aquí, porque acá hay una coma. Y la coma separa a todo esto en uno solo. Claro que esto se puede también separar en dos. Pero nos quedaría, ¿un robot es capaz de levantar? ¿Podría ser una proposición? Sí. Esto se vuelve proposición. Y aquí nos quedaría un bloque. ¿Un bloque es una proposición? No. Si yo les digo, a ver, determina el valor de verdad de un bloque. ¿Es verdad o es falso? No se sabe. Porque es un bloque. O sea, no hay información de verificación que me dice si es verdad o falsedad. Entonces no se puede. Entonces, todo esto va junto. Entonces, ¿qué es P? P vendría a ser un robot. Es capaz. De levantar. Disculpen la letra. Escribía más bonito, pero me demora un poco. Entonces, tratar de escribir más bonito. Y lento. Ya está. Listo. Un robot es capaz. Acá le voy a aumentar un poco el tamaño. Ya está. Ahí creo que está mejor. Ya. Muy bien. Entonces, P. Todo esto es P. Ahora dice sí. Sí, generalmente no es una proporción. Es un sí. Realmente está enlazado al operador implicancia. Entonces, sí, no lo considero. Pues sí. La batería del robot. La batería del robot. ¿Es una proporción? No. ¿La batería del robot está? ¿Es una proporción? No, porque no se puede terminar. Si la batería del robot está cargada. ¿Es una proporción? Sí. Porque le puedo dar un valor de verdad o falsedad. Entonces, tengo P, Q. Entonces, dice la batería del robot. El robot está cargada. Muy bien. El robot está cargada. Es la segunda proposición. Disculpen la letra, por favor. Lo dice I. I vendría a ser un operador. No lo considero. Luego dice el bloque a levantar. Veamos. ¿El bloque es una proporción? No. ¿El bloque a levantar es una proporción? No. ¿El bloque a levantar tiene? ¿El bloque a levantar tiene? ¿Tiene qué? No. ¿El bloque a levantar tiene el peso? ¿El bloque a levantar tiene el peso? ¿Es una proporción? ¿Puedo determinar valor de verdad o falsedad? No. ¿El bloque a levantar tiene el peso adecuado? ¿Es una proporción? Sí, porque puedo determinar el valor de verdad o falsedad. Tengo P, Q, R. Bueno, vamos a tratar de escribir bonito. Se me está un poco feo. El bloque a levantar tiene el peso adecuado. Adecuado. Muy bien. Listo. Ya está. Y además, ya son las tres proporciones. Entonces, lo primero que he hecho es la representación de hechos por proposiciones. Voy a ponerle completo, ¿ya? Para que se entienda. Representación de hechos por proposiciones. Entonces, ya está. Proposición. Representación. Representar los hechos por proposiciones. Entonces, acá tengo ya tres proposiciones. Muy bien. ¿Qué más me dice? Dice sencillo. Segundo, dice regla general del enunciado. Entonces, lo segundo que tengo que hacer es determinar la regla general. Tengo que determinar cuál es la regla. Y se dan cuenta, este primer enunciado aquí es la regla. ¿Por qué? Porque no me da si es verdad o es falsedad, pero sí me da la regla del juego. O sea, me da en qué momento el robot puede levantar un bloque. Porque cuando cumpla dos condiciones, me dice, el robot puede levantar un peso si cumple esta condición. Este cargada la batería y que tenga el peso adecuado. Entonces, me está dando la regla de juego. Entonces, esa es la regla general. En este caso, la regla. Pero en este caso no lo voy a copiar todo. Voy a copiarlo o representarlo de forma. Lo voy a formalizar. Vamos a ponerle aquí. Voy a formalizar. ¿Qué es formalizar? Pues, volverlo en proposición. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo formalizamos? Pues, fíjense. Tenemos que crear una proposición compleja a partir de estas proposiciones. Otra cosa. Disculpen si hay una música de fondo. Pues, el vecino está haciendo su fiestón y no puedo reclamar. Disculpen si hay una musiquita de fondo. Que da un poco vida a la sesión. Muy bien. La regla. Vamos a formalizar. ¿Qué es formalizar? Ya les dije. Agarrar esta regla que está aquí en forma texto. Y volverlo en una proposición compleja. Fíjense. Entonces, si nos damos cuenta. Yo llego a un robot descapaz de levantar un peso. ¿Cuándo? Cuando la batería está en un robot. Aquí, por favor, aplique lo que expliqué en clase. Causa. Efecto. Ese es importante. ¿Qué tiene la causa y qué genera? En este caso. Un robot es capaz de levantar un bloque. ¿Es causa? Efecto. Es el efecto. ¿Cuál es la causa? Dice. La batería del robot está cargada. Entonces, para levantar. ¿La batería debe estar cargada? Sí. Entonces, la causa es cargado. Y lo mismo ocurre aquí con. Tiene el peso adecuado que vendría a ser la causa. Entonces, no siempre es tal como está aquí el escrito, el enunciado. Sino yo siempre tengo que fijarme en esto. Causa. Efecto. Esto es importante. A veces se confunden. Primero ponen el efecto y luego la causa. No. Causa. Efecto. ¿Qué causa? Que el robot pueda levantar un bloque. Que su batería está cargada y pueda levantar el peso. Entonces, ¿qué va a ser? Las causas son. Q. I. Dice. I. P. Entonces. R. P. I. Q. Perdón. Un horror. Disculpen. Disculpen. Emoción. Q. Y. R. Disculpen. Disculpen. Esto sí lo tengo que escribir bonito. Ahí está. R. Entonces. P. Ya. Repito. No es siempre como esté escrito. Por favor. Busquen lo que se llama causa y efecto. Realmente. En la mayoría de las prácticas o los exámenes se equivocan porque hacen al red. Primero ponen el efecto. Dependiendo de la redacción. Por favor. Siempre causa y efecto. En este caso. Q. Y. R. Implica. P. Bien. Es la. Ese se llama formalizar. Muy bien. Llamo formalizado. Muy bien. Acá está. La regla general. Tenemos la regla. Luego tenemos los hechos del mundo real. ¿Qué son los hechos del mundo real? Aquellas proposiciones que son. Sabemos que ya son verdaderas o son falsas. Conocemos que son verdaderas. Y eso está aquí en el enunciado. ¿Qué nos dice? Aquí. Entonces fíjense. Esto ya hicimos. Acá. Lo marcamos. Y acá. Él. En este instante. Dice. Ahí está. En este instante. El robot. A través de su sistema de percepción. Recibe la información. O sea. Es verdad. Que la batería. Está bien cargada. Entonces. Venimos para aquí. Y vamos a poner. ¿Qué nos dice aquí? Hechos del mundo real. Hechos. Muy bien. Sí. Y tenemos los. Hechos. Del mundo real. ¿Cuáles son esos hechos? Pues tenemos varios. ¿Cuál es el primer hecho? Ponemos aquí. ¿Cuál es el primer hecho? Acá lo veo. Bueno. Necesito. Es porque. El primer hecho que tengo. Es que dice. A través del sistema. Recibe la información. ¿Qué? Que la batería. Está bien cargada. ¿Quién es la batería? Dice. Q. La batería del robot. Está bien cargada. Entonces. El primer hecho. Que es. Verdad. Es Q. Q es verdad. Así solito. Q. Porque está cargada. Luego. ¿Qué más? Tengo un hecho. Dice. Y que no puede levantar el bloque que tiene enfrente. O sea. No puede levantar. Ese es el hecho. Dos. ¿Cuál es el segundo hecho? El segundo hecho. Es que. No puede levantar el bloque. ¿Cuál es eso? R. R es el bloque no. Fíjense. Aquí. El bloque. Fíjense. Fíjense. Otra cosita. Muy importante. Todos. Todos. Los hechos. Tienen que estar representados. Aquí lo voy a poner. Por favor. En forma. Afirmativa. Ya. En forma afirmativa. Voy a poner con rojo mejor. Para que se entienda. Y ahí está. Voy a poner rojo. Afirmativa. Disculpen la música de fondo. Les dije el vecino. Está siendo suya. Afirmativa. Ya. En forma afirmativa. ¿No? Acá no hay neoporforo. Otra. Otra. En otra cosa que se confunden. Aquí. Cuando representan las proporciones. Me ponen no, no, no. Afirmativa. Si el enunciado dice. Por ahí o no. Acá tiene que ponerlo en forma afirmativa. Aquí. Pero en los hechos. Sí. Los tienen que colocar tal como están. ¿A qué se refiere? Si me dice aquí. Que no puede levantar el bloque. Entonces. Un hecho. Es. No R. El hecho es no R. Ya. Ya está. No R. Muy bien. No tiene enfrente. Muy bien. Entonces. Tengo dos hechos. Q. Y lo que vendría a ser. No R. Ya. Son hechos. Muy bien. Sigamos. ¿Qué más me dice aquí? Me dice. La base de conocimientos. Tengo que generar una base de conocimientos. A partir. De las reglas. Acá vamos a marcar. Esa partita. La base de conocimientos se genera. A partir de las reglas. Y los hechos. Reglas y hechos. Hacen la base de conocimientos. Pero. ¿Cómo? Dice. En forma de cláusula. Es lo que les dije hace un momento. Se hace una disyunción de las proposiciones. ¿Ya? Una disyunción de las proposiciones. Muy bien. Entonces voy a generar. Hechos. Perdón. La base de conocimientos. Ya está. Ahí me puedo ir. Ya está. ¿Qué tengo? Estas son mis reglas. Ya está. Puedo bajar hasta ahí. Me toca. D. ¿Qué es D? D vendría a ser. Tengo que generar. La base de conocimientos. Conocimientos. Genero la base de conocimientos. ¿Y qué es la base de conocimiento? Pues son las reglas. Y los hechos. En forma de cláusula. ¿Qué es que en forma de cláusula? O sea. Tienen que estar en. Disyunción. Disyunción. Aquí está. Disyunción de proposiciones. Muy bien. Venimos aquí. Y decimos. Muy bien. Venimos por aquí. Agarramos el primero. Vamos a ponerle para no hacer. Hay una confusión. Vamos a decir A. Muy bien. Aquí está. A es. Voy a copiarlo así. Q. R. P. Muy bien. Esto tengo que volverlo. Ya que el vecino haciendo su buena huella. Muy bien. Aquí tengo. Q. Y R. Lo que tengo que hacer. Es volverlo. En disyunción. Y este caso. ¿Está en disyunción? No. Acá tengo una conjunción. Y aquí tengo una implicancia. Voy a convertirlo. Muy bien. Entonces. Para esto están las propiedades. Vamos a las propiedades. Ahí es donde se aplican esas propiedades. ¿Para qué hacemos las propiedades? Pues aquí está. A la primera propiedad. Tenemos supresión de la implicancia. Entonces. Venimos aquí. Tenemos que suprimir esta implicancia. Muy bien. ¿Cómo suprimos? Venimos para aquí. Hacemos la igualdad. Ahí está. Hacemos la igualdad. Venimos para aquí. Y aquí tenemos igualdad. Entonces. Suprimimos. ¿Qué me dice la regla? La propiedad me dice. Niega el primero. No. Q. R. ¿Qué? Disyunción. P. Listo. ¿Qué he hecho? He aplicado la propiedad de la supresión de la implicancia. Acá poner. Supresión. De la implicancia. Muy bien. Listo. Segundo. Perfecto. ¿Qué me falta? Aquí todavía esto. Esto todavía está ahí. ¿Qué no es disyunción? Perdón. Tengo que convertir. ¿Qué propiedad aplico? B. Modus. Perdón. Leyes de Morgan. Aplico la ley de Morgan. ¿Cuál es? Pues este primero. Y lo convierto a esto. Vengo por aquí. Y hago la conversión. Que sería. No. Q. Está así. Lo convierto así. No. R. Listo. ¿Qué hemos aplicado ahí? Hemos aplicado lo que se llama. Bueno. Aunque era de aquí a aquí. La supresión. Bueno. Aquí vamos a poner su presión. Y que hemos aplicado. Lo que vendría a ser Morgan. Listo. Hemos aplicado Morgan. Listo. Y tengo. Y tengo. Esto. Este vendría a ser mi. Primer. El primer elemento es mi base de conocimientos. Este elemento. Muy bien. Listo. Ya tengo. El siguiente. Entonces. Acá lo voy a poner. Esto. Vendría a ser. Aquí. Lo voy a copiar acá. ¿Ya? Bueno. Y no más. Sí. Lo voy a copiar acá. Para que quede bien. Ahí. No. R. Y P. Listo. Muy bien. Luego tengo B. ¿Quién es B? Que lo voy a poner B. B es un hecho. En este caso es Q. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente hecho? Tengo dos. El hecho dos. Que vendría a ser. No R. Listo. Ya está. Tengo A, B y C. Estos tres. Estos tres. Vendría a ser mi base de. Conocimiento. Listo. Estos tres. Vendría a ser mi. Base de. Conocimiento. Listo. Ya tengo. Muy bien. ¿Qué más? Vayamos. Estamos siguiendo. Malo. Lo que nos dice ahí. Estamos yendo en forma ordenada. Muy bien. Y en forma clausura. Dislución. Muy bien. Luego. Hacemos. ¿Cuál es la sentencia a demostrar? Muy bien. Sentencia a demostrar. Muy bien. Tenemos nuestra sentencia a demostrar. Que vendría a ser E. ¿Cuál es la sentencia que vamos a demostrar? Ahí entra la sentencia a demostrar. Si mejor lo pongo completo. A demostrar. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es la sentencia que vamos a demostrar? Dice. Justifique la siguiente conclusión. Eso tenemos que mostrar. El bloque no tiene el peso adecuado. El bloque no tiene el peso adecuado. ¿Dónde está eso? Aquí. R. No. Perdón. R. No puedo levantar. Acá hay un horror creo. Ah. Sí. Me equivoqué. Disculpen. Corrección. Horror. Dice. Y que no puedo levantar. Dice. Acá. Me equivoqué en el hecho. Dice. Y que no puedo levantar el bloque que tiene enfrente. O sea. No puedo levantar el bloque. Y eso es P. Y aquí me equivoqué. Y aquí le puse R. Disculpen señores. Un errorcito. Como es en tiempo real. Lo estoy resolviendo. Vamos a corregir. Ahí está mal. Esa partecita nos hemos equivocado. Agarramos nuestro errorcito. Fíjense. Aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Sí. Había un horrorzote ahí. Listo. Muy bien. Nos dimos cuenta a tiempo. Muy bien. Listo. Ahí está. Entonces. El hecho es. Aquí nos hemos equivocado en el hecho. El hecho nos dice que. Que no puede levantar el bloque que tiene enfrente. Y levantar un bloque. Es. El P. Entonces. Un hecho era P. Sí. Perdón. Horror. Disculpen. Si han dado cuenta antes. Está bien. P. Tengo Q y P. Muy bien. Tengo Q y P. Listo. P es un hecho. Y aquí. P. Muy bien. Disculpen. Disculpen. Muy bien. Y luego. ¿Cuál es la sentencia de mostrar? Ahora sí. La sentencia de mostrar. En este caso. Vendría a ser. Ay. Perdón. Ahora sí. Dice. ¿Cuál es la sentencia de mostrar? La sentencia de mostrar. Es que. El bloque no tiene el peso adecuado. ¿Cuál es el bloque no tiene el peso adecuado? El bloque a levantar. Tiene el peso. O sea. Vendría a ser R. Ahí me confundí. Hace rato. Leí. Esto. Hay un horror ahí. Disculpen. ¿Ya? Voy a. Voy a especificar eso bien. Estos. Aquí lo voy a poner. Esto que está aquí. Son los hechos. Esto que está aquí. Son los hechos. ¿Ya? Son hechos. Que lo mejor lo tengo aquí bonito. Estos son. Los hechos. ¿Ya? Y todo esto que está aquí. Yo le voy a levantar. Que no. Que no puede levantar otro error. Este es. No pe. Perdón. Pucha. Ya. Pfff. Ya. Aquí es. Que no puede levantar. Dice. El peso adecuado. No tiene. Dice que no puede levantar. Entonces. Aquí es. No pe. Disculpen. No pe. Ya está. Me olvidó. Otra vez del no. Voy a resaltar lo que el no. Este no. Ya. Se vendría a ser. No pe. Lean con cuidado por favor. Bueno. Es que no he terminado todavía. Y me doy cuenta del error. Perfecto. Muy bien. Y aquí. Tendría a ser. No pe. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí creo. Ya. Está muy bien aclarando. Estos son los hechos. Y generalmente. Primero siempre se da la regla. Siempre. Generalmente. Generalmente. Primero siempre se da la. Regla. Ya. Se da la regla. Se da la regla. Y luego se da un hecho. Los hechos reales. Y luego se da. Lo que se tiene que. Demostrar. O concluir. O justificar. Ya. Son tres cosas que siempre hay en un enunciado. Muy bien. Listo. Ahora sí. Ya está bien. Ya. Está corregido. Perfecto. Ahí vamos bien. Lace conocimientos. Está representado. Perfecto. Ahí tenemos. Ahora. ¿Cuál es la sentencia de mostrar? ¿Qué nos dice? El bloque no tiene el peso adecuado. ¿Dónde está eso? Aquí. El bloque al levantar. Tiene el peso adecuado. ¿Quién es? R. Pero ¿qué tenemos que demostrar? No R. No tiene el peso adecuado. Entonces. Lo que tengo que demostrar. Es. No R. ¿Bien? Tengan cuenta. No R. Muy bien. Tengo que demostrar eso. Tengo que concluir eso. Dice acá. Conclusión. A. Evaluar. Muy bien. Ahora. ¿Qué nos toca? Tengo que. Negar. La conclusión negada. Esto tengo que. Acá falta un poquito. Tengo que volverlo. Llegar a la base de conocimientos. Esa conclusión. ¿Dónde la niego? Y la tengo que colocar en la base de conocimientos. Muy bien. Entonces vengo por aquí. Entonces acá tengo A, B y C. Muy bien. Entonces esto vendría a ser el D. ¿Quién es el D? El D es esto, pero negado. No R negado. Sería R. Listo. R. Entonces esto es A vendría a ser. Todos fíjense en disyunción o en forma de cláusula. Y R. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Y luego pues demostrar por resolución. ¿Cómo es ese de demostrar con resolución? Justamente ya la parte final. Muy bien. Venimos para aquí. Y vayamos a lo que vendría a ser E. F. Muy bien. Que ya es la última partecita. Ya finalizamos con esto. Esta sesión virtual. Muy bien. F. ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que. A ver. A ver. Es que me equivoque. Demostrar por resolución. Muy bien. Demostramos por resolución. Demostramos por. Demostrar por resolución. Muy bien. ¿Cómo demostramos? Pues aplicamos. ¿Qué hicimos? ¿Qué dijimos? Venimos por aquí. ¿Cómo demostramos? Demostramos, perdón. Aquí está. Las reglas de inferencia para la resolución. ¿Y cuál se aplica? Una de estos dos. En este caso se aplica la primera. Si yo tengo A. Entonces B. Y fíjense. Aquí es equivalente a esto. Vamos a colocarlo acá. Fíjense. Acá abajo lo voy a colocar. Vamos a ver acá. Lo que está aquí. El modus pon. Vamos a ponerle aquí. Modus pon. ¿Qué dice el modus pon? Lo voy a poner en forma real. Dice A. Entonces B. O implica B. ¿Cómo estaba? Fíjense. Es equivalente a no P. Y R. No P. Y R. O sea, su forma. Normal. Entonces. ¿A qué se refiere? A que si yo tengo. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? En el otro lado donde tengo que mostrar. Todo está en disyunción. No hay implicancia. Entonces esto lo tengo que convertir. A eso. Entonces vendría a ser. No A. Y B. Y tengo un A. Entonces. Yo puedo concluir. De estos dos. Puedo concluir. B. De dos hechos. Si yo tengo un no A. Disyunción B. Y tengo al otro lado. Un hecho A. Que es verdad. Entonces. Fíjense. Puedo concluir. En un B. Si lo ven de otra manera. Pues. No A y A. Se van. Y me queda solo B. No A y A. Fíjense. Como que se simplifica. Se van. Solo me queda B. Ya. Solo me queda B. Muy bien. Entonces. Tengo esto. Y tengo. De esta manera. Solo me queda B. Listo. Solo esto. Fíjense. Acuérdense de esto. Vayamos aquí. Oh perdón. Vamos al ojito. Muy bien. ¿Cómo se hace esa demostración por resolución? Hay varias técnicas. La más. Vamos a hacer. Una de monita. Ahí. Perfecto. ¿Qué se hace? Se coloca a todos. A la base de conocimientos. En una sola línea. ¿A qué se refiere? Por ejemplo. Vamos por aquí. Aquí. Empecemos. El A. Vamos a ponerlo así. Tengo el hecho A. ¿Qué es el hecho A? Es no Q. No R. O P. ¿Listo? ¿Qué más tengo? Tengo un B. Un B. Que es Q. ¿Qué más tengo? Tengo un C. Un C. Que es no P. Y luego tengo. Un D. Que es un R. R. Listo. Tengo estos cuatro. Y tengo que aplicar. Modus Pons. Fíjense. Entonces. ¿Cómo aplico? Fíjense. Entonces. Tengo que buscar. Esta forma. Esta forma. Que está acá abajo. Ahí. Esto aquí. Se lo nega. Fíjense. Buscar. Donde yo tenga. Una negación. Y aquí suelto. O al revés. No. Realmente es esta forma. Un negado y acompañado. Y una suelto. Que sea verdadero. Que sea un hecho. Fíjense. ¿Qué tengo aquí? Muy bien. Empieza a juntar. Voy a cambiar el colorcito. Ahí está. Voy a agarrar todo esto. Acá tengo el no. Y fíjense. Esto directamente. Yo lo puedo agrupar en esto. Al final. Puedo hacer un paréntesis imaginario. Entonces. Tengo aquí. Y aquí tengo un Q. Entonces. ¿Qué hago aquí? Esto lo junto así. Estos dos. Y voy a generar qué. Fíjense lo que voy a generar. Un rato. Vamos a quitar. Ahí. Acá. Listo. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un. No. Q. Fíjense ahí. Imaginariamente. Voy a colocar acá. Un r. O p. Listo. Fíjense. ¿Qué estoy haciendo? Entonces. Todo esto baja aquí. Es esto. Y aquí va a bajar el Q. ¿Cómo baja el Q? Pues. Es como que hubiera una coma. Esa coma imaginaria que está ahí. Y coloca aquí el Q. Fíjense. Ya está. Fíjense. ¿Y esto? ¿No es igual a esto? Pues. Sí es igual. Entonces. ¿Cómo es igual? Esto que se concluye. Esto se concluye. Así pongámosle. Le damos igualito a la línea abajo. Tampoco checo. Pero ya. ¿A qué queda? Se va Q. Y me queda. No R. Disyunción. P. Porque esto. Se va. Porque se demuestra. Muy bien. Me queda esto. Y lo mismo. Voy a agarrar. Otros dos. Este y este que está aquí. Perdón. Otra vez acá. Un horrorzote. Otro horrorzote. Era no P. Disculpen. Aquí no es Q. Disculpen. Disculpen. Ya por estar mirando. De otro lado. Hemos equivocado. Ahí es P. Disculpen. Disculpen. Sé que se han dado cuenta. Muy bien. Ah. Ahí está. Ahora sí. Es no P. Es el C. El C que está aquí. Es el C. No P. Sé dónde me apareció ese no Q. Muy bien. Sigamos. Sigamos. Disculpen los horrorzitos. Pero estamos corrigiendo el camino. Muy bien. Entonces. Igualito. Esto lo bajo ahí. Muy bien. Bajo ahí. Me queda. Vamos a ponerle. Más bonito. Ahí está. Ahora sí. Vamos a jalarlo más. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ponemos coma. ¿Y coma quién? Este no P. Baja ese no P. ¿Se eliminan? No. Error. Porque dice. Tiene que ser un no R aquí. A la izquierda tiene que estar un no R. Y luego. Tiene que ser de esta forma. Fíjense. Si nosotros bajamos ese P. Fíjense. Hemos querido hacer eso. Fíjense. Tiene que ser de esta manera. El A tiene que estar suelto. Ya. Suelto. Fíjense. Y acá tiene que estar el negado. Entonces. Si nosotros queremos bajar. Este no P. No va a afectar en nada. Porque no hay. Tiene que ser. ¿Quién tendríamos que bajar? Acá hay un no R. Tenemos que bajar el. R que está aquí. Entonces. No se hace eso. Entonces. Tenga cuidado. No es bajar por bajar. Hay que bajar el que sí corresponde. Muy bien. Entonces. No R ese. Tenemos que bajar este R. Muy bien. El R sí podemos bajarlo aquí. Muy bien. Le hacemos coma. Le vamos a hacer coma más bonito. Ya. Fíjense ahí. Y aquí le ponemos R. Ahora sí. Pues. Baja el R. Y esto ya lo podemos. Aplicar. Modus Pons. Bajando más aquí. Ahí tenemos espacio. Vamos aplicando Modus Pons. Y tenemos ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda T. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no R y R se simplifican y nos queda P. Muy bien. Ahora nos quedó P. Muy bien. Ahora. ¿Qué hacemos? Muy bien. ¿Quién nos queda aquí? Nos queda P. Voy a poner otro colorcito. Ahora sí. Ahora sí. Nos queda no P. P lo bajamos aquí. Bajamos ahí. No P. Y cuando no P baja por ahí. Nos queda. No P. Y fíjense. Llegamos. A una. Contradicción. ¿Por qué contradicción? Porque tengo un P y no P. En una base de conocimientos. Porque esta es base de conocimientos. Son todos los elementos de la base de conocimientos que tengo. Fíjense. La base de conocimiento. Tengo todos los hechos. Y que está ocurriendo. Que aquí estoy teniendo. Un P. Que es. Digamos. Afirmativo. Y este es negativo. O sea. Tengo afirmativo y negativo. Y no puedo tener. En una base de conocimientos. Donde yo diga. Pues este. Y en el mismo lugar. Tenga un no P. Y fíjense. Eso es lo que busca. Aquí. Vamos adelante. Aquí. Aquí está. Fíjense. ¿Qué dice acá? Entonces. Si consideramos ahora el conjunto de proposiciones. Y el B negado. A. Todas las proposiciones A y el B negado. Mediante la aplicación de la regla de inferencia de resolución. Que ya hicimos. Se llegará a conclusión de. A conclusiones que. Contradictorias. Donde se contradicen. ¿Qué es contradictorios? Esta es una contradicción. Donde yo tengo un P. Y a la vez tengo un no P. No puede existir. Repito. Un P y no P. Esto es. Contradicción. Esto lo he escrito bonito. Contradicción. Contradicción. Fíjense. Esta es una contradicción. Eso se llama contradicción. Donde P. Y a la vez. Encuentren P y un no P. No puede existir. En un solo. En una. En. Aquí. En una base de conocimiento. Aquí. Donde yo diga que P es verdadero. Y que no P también es verdadero. Entonces. Esto es contradicción. O también. En ocasiones. Se puede encontrar. Falsas. O cláusulas. Resolvente. Vacías. Donde al final. Algo quede vacío. Pero en este caso. Nos queda una contradicción. Como se ve una contradicción. Entonces. Podemos decir. Entonces. Como se ve una contradicción. Entonces. Se puede decir que. Lo que yo quiero demostrar. Hasta aquí. Es cierta. Es verdad. Verdad. Toda la palabra. O sea. Hablando claro. Que el bloque no tiene el peso adecuado. Entonces. Yo puedo demostrar. Entonces. Por lo que. Por lo que. Entonces. Mejor no le pongo. Por lo que. Mejor le pongo. Se demuestra que. Como se llegó a una contradicción. Entonces. Pongo con azulito. Se demuestra. Demuestra. Que. Que el bloque no tiene el peso adecuado. Ahí está. Que el bloque no tiene el peso adecuado. Se demuestra que. El bloque. No tiene el peso adecuado. El peso adecuado. Listo. Y. Terminado. Ya. Esa es la forma. Fíjense. Ahí están los pasos. Cómo resolver. Ya. Bueno. Hay una confusión ahí con el R. Y luego con el Q. Pero al final. Terminamos todo bien. Siempre hay que darle una revisada. Ahí me confundí. Dependentemente de que esto está en la depositiva. Pues yo lo resuelvo aquí. ¿No? En el instante. No voy revisando la depositiva. Cómo está. Muy bien. Fíjense. Esa es la forma. Ahí están los pasos. Aquí también están los pasos. Ahí en la última depositiva. Ahí. Aquí está la estructura de resolución. ¿Ya? Solo hay que seguir esta estructura. Que al final se refleja. En esto. Representar los hechos. Las reglas. O la regla general. La regla general. La regla general. Por favor. Tengan cuidado. Yo les dije con lo de que es causa y efecto. Esto es mucho cuidado. Porque al final. Si lo ponen al revés. El resultado sale diferente. Igual. Los hechos. Y los hechos son. Realmente. Aquellos que ya están demostrados. Que son reales. Que son verdaderos. O sea. Verdadero es un OP. Así como suena. Verdadero es una negación. Sí. Y ahí está. Cómo se genera la base de conocimientos. Tiene que estar todo en disyunción. Disyunción de proposiciones. ¿Cuál es la sentencia a demostrar? Se niega la sentencia a demostrar. Y cómo se hace la demostración. La demostración. Simplemente. Aplicar. Acá lo voy a poner. Aplicar. Voy a poner el negrito. Acá tenemos que aplicar las reglas. Aplicar las reglas. Reglas. De inferencia. Ya. Aplicamos las reglas de inferencia. Ya. Aplicamos las reglas de inferencia. Ya. Y ahí están las dos. Por si acaso. Son dos reglas de inferencia. Aquí. Pac. Pac. Clic. Clic. Estas son las reglas de inferencia. Ya. Dos reglas de inferencia. ¿Cuándo? Fíjense. ¿Cómo nos damos cuenta cuando aplicar? Aquí. Porque aquí. Está solito un A. Fíjense. Está el A solito. Y el otro es cuando tengo dos. Ya. Pero. Dentro de esos dos. Tengo. Uno en positivo. O dicho. Aquí. Fíjense. Positivo. Y otro negativo. Entonces. Ahí. Simplifico. Me queda esto. Aquí es cuando solo. Aquí tengo. Una implicancia. O una disyunción. Y aquí tengo. Lo negado. Lo que está aquí. Negado. Ya. Entonces. Ahí. Ahí la forma. Ya. Entonces. Estas reglas de inferencia. Se utilizan. Para. Hacer la demostración. Por. Resolución. Y al final. Llegas a una contradicción. Ni siquiera al final. Es en la mitad del camino. Estás. Llegas a una contradicción. Y. Terminó. Porque ya no hay más. Se regló una contradicción. Ya. Se demuestra que. El bloque no tiene el peso. Adecuado. Listo. Señores. Muy bien. Se acabó el video. Gracias por su tiempo. Y. Nos vemos. En otra. Ocasio. Gracias. Gracias. Gracias.